En este vídeo quiero desgranar un par de comentarios que he recibido la semana pasada de una persona. Tengo un listado enorme con todas las contestaciones que os he dicho que voy a hacer un vídeo. No están perdidas ni se me han olvidado y voy a seguir contestando a medida que el tiempo me permite hacerlo. Pero en este caso he decidido adelantar el vídeo y contestar ya. Quizá porque los comentarios me pillaron justo en mi semana de vacaciones y al no estar dedicada a mis ocupaciones habituales tuve tiempo para reflexionar y he pensado que aunque sólo esta persona ha mostrado esas dudas, quizá las hayan tenido más oyentes, pero no las han verbalizado. No es mi deseo con los vídeos que hago llevar a nadie a error. Y para aclarar esos datos que han generado confusión, hago este vídeo. Hola, soy Fuen Santa Martínez y formo parte de la escuela online Plantas con Alma. En la descripción de este vídeo tienes la web con los cursos, libros y prácticas de yoga que tenemos en la escuela. Antes de abordar el tema de este vídeo, quiero deciros que mi tiempo está dedicado en este momento de mi vida a atender la escuela Plantas con Alma y las asesorías, a escribir los libros, a crear nuevos cursos y mientras también sigo aprendiendo. Y a veces no contesto inmediatamente a los vídeos de YouTube porque no tengo tiempo material y porque también quiero dedicar tiempo a mi familia. Aunque los que comentáis asiduamente sabéis que siempre acabo contestando. Justo la semana pasada, de vacaciones, esta persona mostraba su disgusto porque no contestaba inmediatamente a sus comentarios. Pues bien, en este vídeo está mi contestación. Pero el motivo de adelantarla a otros vídeos es únicamente porque deseo que la información que doy en los vídeos de este canal no lleve a error y porque a la vez quiero aclarar información que no he dado correctamente. Los comentarios son sobre dos vídeos. Uno de ellos es de hace poco. Trata sobre el jabón con ácido esteárico y lactato de sodio. Y el otro es de hace dos años. Trata sobre el jabón de saponificación en frío y en caliente. Quedan fijados al final de este vídeo por si quieres verlos. El primer punto que quiero tratar es el pH del jabón en frío. En estos vídeos digo que el pH 8 o 9 después de un mes de curación es bueno. Con esto quiero decir que es el pH habitual en un jabón natural elaborado con método en frío si está bien formulado después de un mes de curación. En ningún momento quiero decir que ese es el pH adecuado para los cosméticos que usemos sobre la piel o que ese sea el pH de la piel humana. Dejo por aquí uno de los vídeos que publicamos en su día en este canal en el que hablo sobre el pH en la piel. En ese vídeo indico que el pH de la piel sana presenta un nivel de pH 5 o 5,5. En el canal hemos hecho varios vídeos sobre este tema en los dos años que llevamos de recorrido. Si no recuerdo mal, creo que son unos 5 vídeos en los que he insistido de la importancia de nuestros cosméticos con respecto al pH. Hay que usar siempre el pH adecuado para que la piel se mantenga en estado saludable. Si no lo has visto, recomiendo que lo escuches al final. Tiene información muy interesante. Una cosa es el pH habitual del jabón natural elaborado con método en frío y otra el pH de la piel y el de los cosméticos que debemos usar. Hoy mismo he comprobado el pH de ese jabón que os mostré hace dos meses y ahora mismo está en un 7,8 de pH. Debemos tener en cuenta que el jabón se usa para la higiene corporal. Se aplica, se aclara y realiza su función de desinfección. No queda sobre la piel y no daña la piel. Pruebas. Mi propia experiencia de años. Desde que uso jabón natural no me tira ni se irrita la piel. No me broto ni me salen sarpullidos. Y no solo yo, mi entorno está más sano en temas de piel. Mis hijas, mi pareja, mis tías, mis amigos. Y estoy hablando de personas con pieles sensibles. Mi experiencia es esa y hablo de lo que veo y vivo. Esta es mi realidad. Cada uno hablamos de lo que vivimos. El tercer punto que quiero aclarar es sobre la glicerina que contiene el jabón natural. La elaboración del jabón natural, tanto en el método en frío como en el caliente, básicamente es la misma en los primeros pasos. Es decir, la mezcla de la lejía con las grasas se hace igual. Y es en ese momento de la saponificación en el que una pequeña parte se transforma en glicerina. Por lo tanto, un jabón hecho con cualquiera de los dos métodos tendrá la misma glicerina. Una vez que el jabón ya ha saponificado, es cuando el tratamiento en los dos métodos cambia. En el método en frío se añaden el sobre engrasado y el resto de ingredientes que queramos que tenga nuestro jabón. Y en el método en caliente se cuece hasta bajar el pH y una vez conseguido se añaden el resto de ingredientes y el sobre engrasado. De todo esto hablo en uno de los vídeos que te recomendamos al final. El segundo punto que deseo aclarar es que cuando hablo de piel en general, me refiero a piel en estado sano. Si hablamos de pieles con dermatitis, rosáceas, alergias varias, incluso la delicada piel infantil, el tratamiento de la higiene tiene que ser diferente. Nunca he dicho que el jabón saponificado sea para estos tipos de piel. Para ellos, la mejor higiene vendrá de otros productos en los que el pH se puede controlar fácilmente. En estos casos, y siempre dependiendo de cada situación, los geles formulados con una solución activa lavante determinada y con unos tensioactivos suaves serán los más adecuados. Incluso, en algunos casos, como una dermatitis atópica, por ejemplo, lo mejor es usar para la higiene sólo avena coloidal, sin ningún tensioactivo, hasta que la piel mejore. El cuarto punto del que quiero hablar es sobre los gases que desprende la sosa. Reconozco que al escuchar de nuevo el tutorial fui consciente de mi error al expresarlo y me parece importante daros la información correcta. La sosa en contacto con agua genera una reacción isotérmica, es decir, una reacción química que desprende energía. En este caso, se traduce en una elevación grande de la temperatura de la lejía. El vapor que desprende esta reacción no es un gas, aunque las elevadas temperaturas que alcanza la mezcla es muy corrosiva. A eso son debidas las quemaduras producidas por la sosa. Lo que sí es un gas es la reacción de la sosa con metales, como el aluminio. En este caso, reaccionan en gas hidrógeno. Para no desviarme del tema, dejo un enlace en la descripción sobre el efecto del hidrógeno en el entorno, que me ha parecido muy interesante, por si queréis saber un poco más sobre este tema. En lo que sí sigo insistiendo es en que la sosa es muy soluble en agua y absorbe fácilmente la humedad y el dióxido de carbono del aire. Y por eso, es aconsejable guardar los envases de sosa lo más sellados posible. Y por último, en el vídeo sobre los dos métodos de elaboración de jabón en caliente o en frío que dejamos al final para que podáis verlo, expongo las características de cada uno de ellos. Después, cada persona, según su gusto y experiencia, elige cuál prefiere usar. Hay tantos gustos como personas en el mundo. Para mí lo importante es poder elegir según nuestra propia vivencia, porque cada persona vivimos una realidad. Lo que me va bien a mí es bueno para mí y lo que te va bien a ti es bueno para ti. Yo, con este canal, he decidido contar mi experiencia sobre estos temas por si es de ayuda para otras personas. Pero no quiero convencer a nadie y menos llevar a equívocos. Sobre la información que encontréis en mis vídeos o en otros o en la vida en general, siempre, siempre pensad que es información. A veces más interesante, a veces menos, pero no es una verdad absoluta. Cualquier cosa que leáis o escuchéis, investigad más sobre ello hasta que encontréis vuestra propia verdad. En realidad, de esto trata la vida. Mi opinión, como defiendo la sencillez en mi entorno, es que es importante elaborar los cosméticos con la menor transformación posible de sus ingredientes para beneficiarnos de la mayor parte de sus propiedades. Es mi manera de agradecer a la naturaleza todo lo que nos ofrece para cuidarnos y vivir mejor. Pero es sólo mi opinión. Es decir, un mini granito de nada en la inmensidad del universo. Y esto es todo lo que quería decir en este vídeo. Espero haber aclarado los puntos de los que he hablado y que podían ocasionar interpretaciones erróneas. Como siempre te digo, no olvides dar like si te ha gustado el vídeo, de suscribirte si te gustan estos temas y todavía no lo has hecho, de compartir el vídeo si conoces a alguien a quien le puede interesar. Escríbenos en comentarios lo que necesites de estos temas. Y dejamos en la descripción todo lo que hacemos y puedes hacer con nosotras. Cursos online de cosmética, prácticas de yoga online, libros de venta en Amazon, asesorías de cosmética... Échale un vistazo a todo. Y como siempre digo, gracias por haber estado conmigo en este vídeo y nos vemos en el siguiente.